Pero qué mirada de esta mujer, tal vez no será la más bonita, pero tiene ese algo que no sabes que es tan sensual, tan misteriosa, tan bonita, qué sonrisa tan maravillosa. Ay, se ven tan tranquilas, tan apacibles, las verás sonreír seguras de sí misma. Pasarán a tu lado y apenas si te mirarán, pero tú sacarás tus mejores armas y dirás, mientras sonríes esta noche no duermo solo y te lanzarás tras ella. Ay, qué hombre tan valiente. Espero que como mínimo viste todas las películas de Duro de Matar, Rambo y Soy Leyenda. Créeme que las necesitarás, porque tienes que saber que esta mujer es dinamita pura. Así que será mejor que tengas a la mano tu manual de Don Juan, porque con esta chica, ¿qué crees? No te servirá de nada. Si vas con la intención de cama, después de que saques tus mejores palabras románticas, sí, 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 esas con las que caen todas las chicas a las que invitas a salir. Pero, ¿qué crees? Esta chica se te quedará mirando como quien mira un bicho raro y te dirá, no me hagas perder mi tiempo. Si quieres sexo, paga una prostituta. Si quieres platicar, consiguete un piscólogo, tomarás su bolsa y no volverás a saber absolutamente nada de ella. Y yo sé que esto ya es bastante fuerte, pero créeme que te va a quedar un muy buen aprendizaje. Con escorpión, no hay Don Juan que sobreviva una cita con esta adorable mujercita. Porque esta, fíjate que si es muy segura de quién es y qué quiere de la vida, para nada es apacible. Es una mujer que si bien le gusta la armonía, es pasional, como no tienes una idea. Y no solamente en la camita, en todo lo que hacen. Sí, 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 escuchaste bien. Es pasional en todo. Pero es una mujer que pide lo que da y no acepta menos. Y si se trata de compañía masculina, pues eso sí tiene que ser un hombre, que es hombre, que se vea hombre, que se comporte como hombre y que hable como hombre. Y si tú eres uno de esos hombres inseguros, esos que van por ahí diciéndoles a las mujeres, te amo por todo lo que eres por dentro. Ay, es que me encanta cómo eres, porque me recuerdas a un conejito. ¿Qué crees? Esa chica, con toda seguridad, no es para ti. Porque de lo primero te va a contestar, ¿cómo? ¿Te gustan mis vísceras? ¿Las puedes ver? Y de lo segundo te va a contestar un conejito, pues cómprate una granja, mi rey. A estas mujeres, como ya bien lo dije, le gustan los hombres machos masculinos, machos alfa. Esos mismos que imponen, no esos que les hablan como bebé. Ay, mi muchachita pecho, choquetequele. Esos, para nada les agradan, ¿eh? Salvo para reírse un ratito y llegar a su casa y decir Dios. Pero si se veía súper guay. ¿Cómo es posible que salí con esa cosa? Y no dudes que te va a borrar de todos lados. O bueno, tal vez te deje medio bloqueado en WhatsApp. Y a tu lado, ponga una carita feliz en su agenda que diga, para cuando no tenga nada que hacer. Con las chicas de escorpión, no hay que equivocarse. Porque una cosa es que sean, pues, adorables personas, chistosas, que de repente ayuden a todo el mundo, porque quiero que sepas que son muy generosas. Y otra, muy diferente, es cuando estas mujeres están buscando hombre. Ahora, si eres un machista, bravucón, pues déjame decirte que también estás en el lugar equivocado. Mejor a buscarte otro tipo de chica. Porque estas chicas hacen lo que se les da la gana. Y lo que buscan es un hombre que se sepa dar su lugar en la relación. A estas mujeres les gusta que sea el hombre el que mande. O por lo menos, que eso sea lo que él crea. No es una mujer a la que le encanten las demostraciones de amor efusivas. Esas a las que les pones una nalgada en la calle y ellas voltean y te dicen, ¡ay! Estas chicas se voltean, te dan un parón y te preguntan, bueno, ¿por qué él me estás tomando? Si es que no te devuelve la nalgada ella a ti. Estas mujeres no les agrada dar espectáculos en público. Esas se guardan para cuando están en privado. Y las escenas de celos en público, donde llores y la acuses de ser una vaixi, una bruja malvada. Sí, 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 justo así como te la estás imaginando. Esas donde con lágrimas en los ojos se les acusa de ser unas malas personas insensibles y arrogantes. ¿Por qué? ¿Qué crees? Eso es lo último que vas a hacer. Esta chica no tolera las escenitas en público. Y no porque le interese lo que piense la gente. Sino simple y sencillamente porque un hombre, dentro de su mente, no hace ese tipo de cosas. Y ni se te ocurra darle celos, ¿eh? Porque será tu despedida por cuatro milenios completos. Ah, pero no antes de que ella te los dé a ti, para que te quede muy claro que se siente y que no lo vuelvas a hacer. Por otro lado, si a esta mujer le vas a contar de tu trabajo como diplomático, tu auto último modelo, tu cuenta de cheques en las Islas Caimán. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Esta chica lleva tecnología avanzada en su ADN. Y mientras tú mientes, ella estará metiendo cada palabra dicha en su computadora mental. Y después, una vez que saques su análisis, te va a decir con aire muy despreocupado. Mira, cariño, aquí enfrente hay un kindergarten y ahí les encantan los cuentos. Para empezar, si eres millonario, porque traes esos zapatos y traes un reloj que debe de costar tanto y tu saco, un diplomático con esa ropa, ¡por Dios! Si la agarras de buen humor, es muy posible que no te diga nada. Se sonría y esté pensando por dentro. ¡Ay, caramba! Última vez que salgo contigo. Pero después, alguna de sus amigas te dirá que ella piensa que eres un mitómano muy chistoso, por cierto, pero mitómano al fin. Y a ella no le gusta que le engañen. Porque créeme cuando te digo que estas mujeres de escorpión tienen un escáner en la mirada. Así que con una sola mirada sabrá que marques tu pantalón, tus zapatos, tu cinturón y hasta tu ropa interior. Contará todas las joyas que lleves puestas y mirará despreocupada tu billetera al pagar. A esta chica no se le va absolutamente nada. Así que si le vas a mentir, asegúrate de que tus mentiras sean muy creíbles y que estén sustentadas con algo. O te despedirá antes de comenzar a jugar. Esta chica, al igual que los varones de escorpión, es fría o es caliente, pero a medias no le gusta absolutamente nada. Esta chica busca seguridad y busca estabilidad en su vida. No le interesan las aventuras en lo más mínimo, ¿eh? A no ser que ella decida que así sea y anda en busca de aventuras. Eso es una cosa. Pero que la elijan de ingenua, no, no, no. A escorpión no le va. Por otro lado, conozco pocos escorpiones que no son cultos. Así que si vas a discutir algún tema con esta chica, asegúrate de que dominas perfectamente el tema que vas a discutir. Porque ella no te perdonaría que la pongas en aprietos en público. Y si vas a criticarla, asegúrate que sea en privado y jamás lo hagas delante de otras personas. Escorpión se toma sumamente mal las bromas y las burlas de los demás ni te digo. Fíjate lo que dije. Se toma muy mal las bromas y burlas. No dije que le importen. Créeme que, escorpión, lo último que le interesa es lo que piensen los demás. Pero que se le ridiculice o se burlen de ella, eso sí jamás lo va a olvidar. Con esta mujer debes estar para ella y con ella. Como ya te dije, no gustan de cosas a medias. Si eres su amigo, o su novio, o su familiar, debes estar disponible para ella 24 horas al día. No porque ella te vaya a llamar todo el día, pero para ella es importante la lealtad y el respeto. ¿Por qué? Porque ella te la va a dar a ti. Y créeme que esta mujer exige lealtad. Ella, como en los juegos de póker, como ve, da todo el tiempo. Si tú le das, te va a dar. Si no le das nada, no te va a dar nada. Y si esta mujer te llega a dar su confianza, asegúrate de que no se rompa. Escorpión es sumamente desconfiado, casi paranoico. Ese dicho de piensa mal y acertarás, seguramente lo dijo un escorpión. Esta mujer es sumamente intuitiva y confía mucho más en lo que ella sienta que en lo que tú le digas. Pero si por alguna razón ella detecta que le estás mintiendo o la haces que desconfié de ti, tal vez no te saque de su vida ni de su lista de amigos. Pero será solamente eso, un amigo, y de allí no pasarás. Si gritas, te gritará. Si la avergüenzas, te avergonzará. Esta mujer tiene carácter, no solamente para llegar a donde quiere llegar. Tiene carácter para gritar y para defenderse. Y si grita, créeme que lo va a hacer más alto que tú. Ni se te ocurra levantarle la mano. Conozco un caballero que un día quiso pegarle a su mujer escorpión y terminó en el hospital con 15 puntadas en la cabeza. Por otro lado, es importante que sepas que Escorpión no perdona la debilidad ni tampoco la entiende. No le gustan los hombres débiles, pero tampoco le gustan los que se dejan intimidar. Y menos aún, les gustan los hombres bravucones que van por ahí fanfarroneando y queriéndole pegar a todo el mundo. A esta mujer le gusta un hombre hombre, que saca la hombría solamente cuando la necesita. No que va por ahí fanfarroneando, gritoneando y diciéndole a todo el mundo que le va a pegar porque quieren que todo el mundo vean que es muy hombre. Esto a una mujer escorpión no crean que le impresiona. Lo que sí hace es avergonzarla. Que no te lo diga es otra cosa, pero dentro de ella, créeme que debe de estar pensando. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. A esta mujer le enferma un hombre débil o un hombre indeciso, un hombre inseguro. Estas son mujeres muy independientes y no necesitan mucha ayuda ni para defenderse ni para nada. Pero aman a los caballeros de lustrosas armaduras que las hacen sentir seguras, los que proyectan una imagen exitosa, los hombres que son inteligentes, con un nivel intelectual a la altura de ellas. Ellas no buscan cualquier hombre. Buscan un hombre que sea uno con ellas, un cómplice, un compañero, uno que no le tenga miedo a la vida. Odian los hombres corrientes, los libertinos que cuentan sus aventuras con otras mujeres en todo momento. Así que asegúrale de no contarle de todas las chicas que han estado contigo. Y mucho menos, se te ocurra contarle intimidades o enseñarle fotografías con tu exnovia en poca ropa. Porque en ese momento que tú sientes que te estás viendo como todo hundo en Juan, ella lo que va a estar pensando es que la próxima que estará publicada en ropa interior en tus redes sociales será ella. Y créeme que esto no les gusta a las chicas escorpión. Por otro lado, aunque no lo parezcan mucho, estas chicas son muy espirituales, son muy intuitivas. No son chicas superficiales en absoluto. No van por allí hablando de que se les arruinó el peinado, o se les rompió una uñita, o que la dieta la están dejando. Tal vez lo hagan en etapas cuando son pubertas, muchachas chicas. Pero una vez que te topas con un escorpión que es adulto, rara vez vas a escuchar que te hagan este tipo de comentarios. Escorpión espera charlas profundas donde te haga cuestionarte tu vida, donde te haga contarle cosas muy personales tuyas. Y créeme que eso lo haces de manera automática. Y si no me crees, ya verás cómo de manera automática comienzas a contarle cosas que ni tú mismo vas a saber por qué se las estás contando a ella. Si jamás hablaste del tema con nadie más. Esa es la magia de las chicas de escorpión. Pero bueno, aún estás aquí, hombre de Dios. Eres todo un guerrero del amor. Así que te daré unos cuantos secretillos. Lo más importante antes de que comiences a cortejar a esta maravillosa chica es que te asegures de que tus viejos amorcitos no la van a molestar. Porque si una le monta una escena, la vas a ver desaparecer en el acto. Pero antes de irse tu chica a la que la moleste, va a entender la palabra precaución y cuidado de manera muy gráfica. Porque se va a encargar de que se la lleve grabada en la frente. Y fíjate que no es porque sean mujeres violentas, en lo absoluto. Las mujeres de escorpión no son violentas, pero si las provocan, la Segunda Guerra Mundial será un paseo por la playa. Y ni qué decir de darle celos a una mujer de escorpión. Eso no te lo aconsejo, porque son sumamente celosas. Lo de ellas es de ellas. Así que no les hace gracia en absoluto que alguien más esté rondando a su hombre. Pero también debo decirte que son mujeres prácticas. O tal vez demasiado prácticas. Sí, sí, demasiado prácticas yo diría. Así que ella va a pensar. Ay, pues caramba, cómo lo amo. Ay, cómo me duele. Muy al estilo de aquella canción de Manuel, de esto me duele más que a ti, tú me obligaste a decidir. Haz de cuenta. Ella lo que va a pensar es, pues, bueno, ni modo. Más vale llorarte un poco que seguir con el problema. De manera que te dejará partir sin boleto de regreso, porque a esta mujer no le gustan los problemas. Así que pasarás a su lista de ignorados, que debe de ser bastante larga. Y créeme que nadie quiere estar en ella. Porque van a pasar 10 años, la saludarás en la calle, y ella con una mirada de desprecio te dirá, ¡Piérdete! Escorpión, mi querido angelito que estás escuchando este video porque estás enamorado de una chica escorpión, déjame decirte que jamás olvida, ni lo bueno ni lo malo. Y si ya eres amigo de ella, debes de saber que como amigas, son maravillosas porque están para ti siempre que las necesitas y realmente son amigas tuyas. Pero cuando te conviertes en un enemigo, serás dueño y buen conocedor de todo su sarcasmo. Esta mujer, si te ve como enemigo, puede llegar a ser sumamente cruel e hiriente con sus palabras. Y créeme que nadie quiere como enemiga a una mujer de escorpión, salvo que lleves la misma sangre, pues así sí tal vez te perdone, porque nada más perdonan a su familia. Pero si no, entonces sí, no te perdonará, y esperará lo que tenga que esperar para que su venganza sea lenta y dolorosa. Cuando tú ya te hayas olvidado, para escorpión, para escorpión seguirá como el primer día. ¿Por qué? Porque para los escorpiones la venganza se come fría, y aún su familia puede estar segura de que les perdonará. Una vez, pero la segunda vez, se olvidará que son familias e irá por su venganza. Por otro lado, si andas de conquista, no la invites a salir a los lugares que invitas a todas tus ex. Ahí invítala a lugares originales, a los que no la llevaría cualquier persona. Impresiónala con temas que tú sepas que le interesan, y que por supuesto tú ya tienes preparados, es decir, te documentas. Porque te recuerdo que no le agradan los hombres tontos ni los incultos. Por otro lado, si esta mujer está enojada, jamás intentes razonar con ella, porque no te va a entender, al contrario, vas a complicar la situación. Hay que dejarla que ella solita piense, y que ella se disculpe, solita también. No hay que presionar jamás una chica escorpión. Así que no es buena idea que la quieras forzar a hacer nada contra su voluntad. Tampoco la contradigas, porque eso para ella es machismo puro. Si la vas a contradecir, que sea porque tienes la razón, y le vas a dar pruebas de que ella está equivocada. De otra manera, mi consejo es que no se te ocurra contradecirla. Si logras conquistar a una mujer de escorpión, créeme que habrás ganado una maravillosa esposa, una excelente madre. Tendrás una guerrera en toda la extensión de la palabra. Esta mujer inteligente te va a impulsar a llegar hasta donde tú quieras. Y sabrás que pase lo que pase, tus hijos y ella van a estar bien, porque la mujer escorpión siempre se las arregla para salir de sus problemas. A esta mujer las flores, los chocolates, los pequeños presentes, aunque no sean caros, nótese aquí. A esta mujer le encanta que la cortejen. Las serenatas, las atenciones, el que le recorran una silla, el que le abran una puerta. Pero no creas que con esto ya la tienes ganada. Esta chica se aburre con mucha facilidad. Vas a tener que buscar sorprenderla todo el tiempo. Y sí, fíjate que lo que dicen de ellas es cierto. Las mujeres de escorpión, igual que los hombres, son universalmente conocidos como dioses del sexo. Son maravillosos amantes. Y por supuesto, el sexo juega un papel muy importante en sus relaciones. De manera que esas personas que les gusta ir platicando cómo fue la noche que pasaron con su amante en turno, no son para ellos, porque para ellos el sexo es a puerta cerrada. Y aunque son dioses del sexo, efectivamente, no practican el sexo casualmente con cualquiera. Tienen que tener determinados atributos que merezcan entrar a su cama. A estas mujeres, no te olvides que no les gusta perder el tiempo. No son mujeres interesadas porque ellas se saben ganar su dinero, créeme. Pero sí les agradan los detalles, así es de que vas a tener que pensar muy bien en cosas que sean muy originales que no necesariamente tienen que ser costosas. Pero si ya estás decidido, no te olvides de que son sumamente posesivas y celosas. Así que estas mujeres, para ser felices, necesitan confiar plenamente en sus parejas. Pues bueno, te deseo muchísima suerte con tu chica escorpión. Cuéntame en la caja de comentarios cuántas conoces, cómo se comportan, o si tú eres una chica escorpión, por favor, dale tips a estos muchachos que vienen a ver cómo conquistar a una fabulosa mujer de escorpión. Yo soy Gina Mateos y te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por escucharme.